Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu malípica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Realizas que no es cierto que te mueras por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Tradicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Tradicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que mi amor te muevas Mentirosa, no me importa que mi amor te muevas Mentirosa, no me importa que mi amor te muevas